Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Diputados panistas y perretistas denunciaron que el Poder Ejecutivo del Estado plantea violar la Ley de Deuda Pública Estatal y otros ordenamientos al incluir en la aprobación de la modificación al Decreto 22, que se traslada a largo plazo a una deuda por 800 millones de pesos. Eso está de una manera muy específica prohibido por la ley. Es muy claro cuál es el destino de los recursos que se pueden contratar de obra pública y esto no entra y sería violatorio a la Constitución General de la República, a la Constitución del Estado y a la propia ley. Ahora no se puede convertir en deuda pública porque no se utilizó en obra pública productiva. Los legisladores consideraron necesario que los recursos del crédito de Banobras no deben utilizarse para el pago de los 800 millones que se gastaron en nómina en 2014. Nosotros tenemos disposición de aprobar la utilización de este crédito de Banobras, de esta línea de crédito, para pagar obra pública, la que se la deba a los constructores. La deuda de 800 millones será de corto plazo y debe pagarse antes de que concluya diciembre, porque además esta cantidad no fue utilizada en proyectos de inversión pública, sino en gasto corriente.